Oh, qué profundidad de ciencia hay en Dios Oh, qué insondable plan nació en su corazón Cuando por alta suma yo a él defraudé Y solo por su Hijo a cuenta estoy con él Inmensurable amor con que Dios me amó Soy de leudo sin fin No bastará ni lo mejor de mí Para pagar a mi Señor Más de su propio tesoro Profecho Jesús Por mí Por riquezas de Cristo Inexprutables son Tan incalculables como su perdón Entonces en mi deuda inestimable fue Al ver que con su vida él la canceló Oh, gloria, gloria a Jesús Césped y vento en quebrado Para alzar el rostro aquel Pobre y desventurado Pobre y desventurado Oh, gloria, gloria a Jesús Cruyendo de su costado Ingracia, gloria a Jesús Ingracia, gloria a Jesús Ingracia, gloria a Jesús Que pagó por todo mi calor Inmensurable amor con que Dios me amó Soy de leudo sin fin Soy de leudo sin fin No bastará ni lo mejor de mí Para pagar a mi Señor Más de su propio tesoro Profecho Que su luz Por mí Y mi cuenta de diez mil talentos Con amor pagó con cruz 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 Gracias.